Bueno, vamos a hacer rapidísimo esta comisión, es solamente un punto, y bienvenidos a la sesión número 30 de la comisión de edificio de espectáculos y festividades, colegiada con la nación de su organización y otra pública. Deseo un hijo de la voz de un secretario para que nos vean a los palitos. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué es todo? ¿Qué es nada más? ¿Me regaló la voz? Siento las 12 con 41 minutos, el día 11 de marzo. ¿Cuántos minutos? Así como es colegiércate. Ah, las 10.42. 12, ¿no? 12, perdón. ¿Y tienes un momento en el momento? Sí, ya te lo voy a gustar. Bueno, comenzamos con el punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de acuerdo. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Aquí lo voy a gustar. Blanca Cera de la Torre Salbajal. José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción Franco Lucio. Laura del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Roberto González Gutierrez. Aquí hay. Para servir su café. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. ¿Cómo presenta que estamos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, seis, siete, ocho, nueve. T2. Ok. Por lo tanto, tenemos coro. Pasamos al punto número dos, que es la propuesta de norma del día de educar a aprobación. Punto número tres, punto de presentación al acuerdo de ayuntamiento número 203-2018-2020. De fecha 20-2018-2020, de fecha 20-2018-2021, de fecha 20-2018-2020-2020, de remodelación de la empresa principal del Banco El Cintenario Primera, Tétalo. Punto número cuatro, punto sucio. Punto número cinco, para dos. Si están a favor de la orden del día, por favor, atacar su mano. A favor. Y tenemos como invitado acá Francisco Vázquez, que es el director. Sí, director. Sí. Y nada más. Bienvenido. Pasando entonces al punto número 3 Es asunto en relación al acuerdo de ayuntamiento De fecha 20 de febrero Presidenio, referente a la moderación Del núcleo de febrero Muy bien, muchas gracias secretario Bueno, en este punto No sé si recuerden, el día de la sesión de ayuntamiento Que fue apenas este 20 de febrero Yo no estuve presente y me hice el favor De subirlo hacia el regidor Mis Arturo Porque fue colegiada con obras públicas El tema es Sobre la remodelación Que había dicho aquí en la comisión Que está acabado Que se autorizaba que fuera por adjudicación directa desde aquí Pero el día de la sesión de ayuntamiento Solicitaron que se modificara Que fuera por invitación El tema es que aquí Nos retrasa todos los tiempos Nos retrasa todo el tema Y no va a alcanzar a estar la fachada lista Para el día de la febrero Yo le pedí a Luis Arturo que hiciéramos la colegiada Para volvernos a meter a votación Para platicar el tema Y que Pachito nos platique Cómo van los avances de la obra Y en qué nos afecta el dejarlo a publicación Entonces tú sí quieres cometer algún certo Yo le pedí a la sesión pues ahí Este Alí pues De integrar a A más personas Se hizo la petición Pero al revisar la forma Y el sentido De que hay que también Ahorita vamos a escuchar Un estudio que se tiene que pagar Y no existe Una cimentación para soportar la estructura Y algunas cosas Pues ahí hay un proceso Que se va a extender más allá Y se va a ir en tiempo Se estaba previsto desde aquí Cuando se fueron viendo La petición de festividades Se fueron viendo las peticiones De que esta fachada estuviese arreglada Para el inicio de las fiestas Entonces yo Cuando se hace la La petición en el pleno Es Con virtud De que todo iba En este pleno Pero falta Ese estudio Falta llevar a cabo el proceso Y de aquí la petición Que se retome Para chico el transitar De este otro apartado Que apareció bien en el dictado Pues para volverlo a dialogar Para hacer la forma Para que esté Terminada la fachada En el inicio de De las fiestas de hoy En esa fiesta Bien Si se recuerdan Está autorizado Lo que es El área de las taquillas En un momento En ese momento Fueron presentes En los distintos Nada más Lo que es el área de taquillas Y la Y ubicando Lo que es Las estructuras Las estructuras de cero Revolando Lo que ya está Aprovechando Y construido Y cierra Para que cada vez Las taquillas Están al cual No, no No, no No, no No, no No, no Esa obra Está ya Un 80% Le quedaría Por más 10 días de trabajo No más Y le dice Si nos queda el trabajo A medias Que es lo que me contaba La mía ¿Vas a terminar lo demás? Le dije No, porque el proceso Yo tengo Tengo que llevar Tengo que llevar un proceso Diferente Al momento de hacer Un concurso Simplicado Sumario Que es En este caso Porque aplica La lista Para el municipio Pero para eso Ya sondeamos La cimentación De la estructura Que ya teníamos Y necesito Y necesito Entonces ese proceso Lo tenía que llevar Antes de Depende de lo que se decide Ahorita Si se decide Que sigue Como simplificado Sumario Es pedir la solicitud De pagar ese cálculo estructural Es diseño El cálculo estructural Tengo una cotización Ahorita Y a mí se me hizo muy caro Ya busco una segunda opción La cotización Que yo tengo ahorita Fue de 46,400 Ya busqué otra opción Déjenme decir ¿Cuánto fue? 34,800 Es otra No, pues sigue buscando Están cagadas Sí, aquí el detalle Es encontrar No la demás haga Que lo haga Porque tiene que ser Especialista en esto Nos va a firmar Una responsiva Porque cuando se ejecute Y todo Es va a ser responsable Del buen conchonamiento Porque es una zona abierta Es una zona pública Si no me quiero Aventar Esa responsabilidad No quiero que me caiga Daño No, no, no Entonces si es preferible Trabajarlo A que al rato Tengamos algo Que de los 34 Son muy poquitos No, ya va a ser Especialista en esto Ya me digan Cuándo tienen que empezar El costo de esas Cosas técnicas Así es La otra es Que si se hace Acubicación directa Ese costo se absorbe Por la empresa Que lo hace Intregando Todo es el documento De que sea responsable O sea El documento se tiene que conseguir Acomodar el lugar De un institucionalista Para que nos dé La garantía De que nos va a funcionar Y que no va a tener Ningún problema En cuestión de seguridad Que es lo que me Me tiene más Más parte Que no quiero encargar No se puede encargar No se puede recubrir Al 100 Porque es parte De la fachada Si yo lo recubro Ahorita con algo Es como tirar el día Entonces es parte De este paquete Es parte Del otro presupuesto El presupuesto Ahorita ya no No estaba intervenido Para eso Ese muro Que ustedes van a ver Arriba Es porque me sobró Los 355 Y los dos casos Pero ya no ajusta Para terminarlo Aprovechamos el recurso No es Si no Si no Lo probamos Lo aprovechó de otra manera Pero se aprovecha Y no Hicimos una relación De metas En cuestión de los Pertibles Alcanzamos a hacer Todos los números De la estructura Que usted no puede ver Físico Pero ya no tengo Para terminarlo Con cargos y todo Yo les he dado la evaluación Es el muro No quiero encargar Por física de dinero Si se vende Con publicidad O sea Si se vende Pero eso ya son ideas Que tienen que tomar Ustedes en cuenta Y van a tomar La decisión Ustedes Nada más son Ahora sí que Propuestas De parte de un servidor Que se van a tomar La decisión No sé Si hay alguna duda Digo No sé si hay Más que hay alguna duda Yo lo que sí quiero Externar es Que aquí en comisión Se quedó Que era publicación directa Y está grabada A eso voy yo Entonces yo no estuve En la sesión Desgraciadamente No sé qué pasó Porque no lo vi Pero sí Sé que se solicitó La modificación Digo Si aquí se sometió A votación Y si aquí Todos autorizamos A favor Por esto Por el tiempo Yo sé que siempre Estoy de acuerdo contigo Porque caemos siempre En lo mismo Por el tiempo Pero el tema De la fachada Es algo que nos animamos A hacer Para que se notara En la 2020 Pues si no nos hubiéramos Esperado hasta la 2021 Y si lo dejamos Así como está La verdad es que se va A ver peor De como está Ya pasaron tres semanas Después de esto Yo por eso Soy estera O sea ¿Ese tres semanas Se ha llegado el proceso No? ¿Qué pasó? Primero vez En el presupuesto No lo daba Es que también Ocupo un especialista En esto Y me tardó mucho En entregar presupuestos Me tardó dos semanas ¿Van tres semanas? Sí Yo tardé dos semanas En conseguir los presupuestos Porque no son trascensillos Este tipo de cosas No tenemos especialistas En el trabajo Muy grandes Yo había comentado Yo había comentado Ese día que estuvimos En comisión Que a mí se me hacía bien Que el ingeniero Francisco Dijera Porque él conoce Quién sabe de estructural Quién sabe de cálculos Quién sabe de todo eso Es un especialista en esto Entonces por eso Cualquiera podemos entrar En el concurso Pero a veces no sabemos eso Entonces yo dije La cantidad que es Como no tengamos que esperarnos Si habíamos quedado Y está grabado Que yo iba a tratar Desde que era aquí ¿Por cuánto es el mundo? Milo 166 Sí Pero es que la verdad No Para Se va el dinero En las vigas En vigas Y en eso Que es La fachada O sea Hay que hacer A José Pina Elegidor Efectivamente Lo que dice Miren Lo del tema De licitación Nosotros lo hemos querido hacer Y hemos De alguna manera Que ha sido Nuestro estándar De que tenga Para que más gente Tenga participación Yo sí sugiero Que siempre nos dan el tiempo Que siempre ya tenemos El tiempo Siempre Pero esto yo sí Para que más se complique Entonces Como esta es la primera etapa La segunda etapa Pues hay que hacerlo con tiempo Para que sí se haga O no sé si se pueda O lo que me utiliza El regidor De lo técnico Ajá Si se puede Eso sí Para la solicitación Yo no lo sé Porque yo no sé Que lleve esa hora Por lo que dice Tuña ahorita Que no toda la gente Le puede entrar Por lo que lleva La estructura no estaría No Pero sí tendríamos La pachada Y tendríamos Todas las instalaciones Ocultas Y las zapatas Pero la estructura No Esta estructura Se lleva Mes y medio En la horata Porque son perfiles Que son adaptados Algunos No todos Para ellos los quisieron Hay que hacerlos Y hay que hacerlos en taller No son hechos en fábrica Por las curvas Y por qué Más que nada En la estructura general Los polines No Estos son comprados No están El detalle Son de Las roladoras No son rápidas Eso fue lo que habíamos Sobre la doce día Que la estructura La estructura La tapilla Llegaba Y el rato Con el mismo 355 Y el rato Y el rato Y el rato Por qué Por qué Porque con el Contralista Que estoy trabajando Pues son Son honestos Y no No vamos a Estar conmigo Es decir Vamos a Acordarnos Estar conmigo Claro Porque los dos Muros Van a tener Estar conmigo Y el proceso Y el rato 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 He levantado De su gusto Por el día Y es un punto Que no se ve De qué punto Es pedido La confianza De la zona Directa Y podemos A organizar Terminar la Pachada Terminar las Soluciones Ocultas Y la Asignatación Si la acabamos No terminó La estructura La estructura No quedaba Y hasta dije Si se acuerda Que la estructura Es esta 2021 Que cumplimos 50 años Lo que yo no quiero Pinta Yo quiero evitar Me enseñó una foto De cómo va Para la obra Y pues que esto quedaría así Digo No se va a ver más Siento como que está O sea Eso es lo que yo no quiero Pues Es lo único por lo que se Pero sería La misma empresa La que haría La parte que sí se puede completar De la recomendación De la recomendación Si no Puedo No termina Si es que va a hacer 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 La contratista Creo que lo conocen todos O sea La directa ¿Quién? Héctor Noval Yo aquí Creo que lo conocen A ver Entonces No creo que sea Con confianza O que no No, no, no ¿Cómo le dicen? Héctor Noval Más Más Héctor Más Sí 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 Entonces Si por lo mismo Con el proyecto Estiramos las metas Estoy visto De esa confianza Nada más Pero ustedes sí Yo también No puedo parar Y nada más Hemos como Trapar el mundo Y nos llevamos A todo No más que Tenemos bien de acuerdo Aquí para que no Esperemos allá Porque si no No vamos a alcanzar Estamos aquí Es de 11 11 11 Tenemos 11 En las vías Empezan en 17 Ay El chiste Es que se pueda Dejarrar Tintar Que sea Tanta bonita vista Sí Si no hay marquina Le vamos Eso es Ayer Te quedé con Pachito El tema Y cuando me dijo Eso dije Ay no A ver Quiero solicitarme A la comisión Para ver si se pudiera Modificar el acuerdo Y que sea Porque La comunicación Directa o así Para que nos Otras Hacen a Pues ahora sí Que una bonita Algo que me gusta Que este muchacho Existe De Tepa Está dando El trabajo De la gente De Tepa Y es Suceder De todo Lo que es De la gente De la gente De la gente De la gente Y yo creo Que ahora sí Es urgente Muy urgente Porque si no Si vamos a dar Un gran aspecto Para la gente Que venga De Tepa Nos va a servir Para lo que Facultar La infección De Tepa Pero Hacemos Lices Para Como Se va a hacer Como debe De ser En las pasadas De la ley Pública Sin problema Desde dentro Creo que ya vieron Vamos ya Al proceso De la demolición Y la limpieza De la terraza Eso es que vamos Gracias a todos Vamos a pasar Con instalaciones La siguiente semana Estaríamos trabajando En instalaciones De los locales nuevos De la propuesta Entonces Digo Si alguien Tuviera alguna otra opinión Pues yo Estoy de acuerdo En que Que se saque adelante Que se saque adelante Que la semana Realmente Cambie Realmente Se vea diferente A la de la que pasamos Pero Yo sí Quiero Poner a decir Que el próximo proyecto Que puede ser La continuación De 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 La fachada Que se haga por tiempo Y se lleven los procesos Adecuados Para que Pues todos Queremos contentos Y la ciudadanía Que se haga por tiempo Eso es lo que nos No se haga por tiempo O sea Tomar que tiempo A tiempo Sí Porque si empezamos Primero Practicando Pero el dinero Nos alcanza Más Y estamos A ver Digo Y si recalcar Que este dinero Que es de las ganancias De la feria No se está aplicando El dinero del ayuntamiento O sea Es de las mismas ganancias Estoy de acuerdo Pero de todas maneras Que mejor Que ese dinero Aunque sean ganancias De la fiesta Lo transparentemos Y lo optimicemos En En Misma obra Un obra para Para El mismo Mundo De la historia Así es Entonces Si lo Hacemos ahorita Si se hace la modificación Es seguro Que terminamos Que está pintado Espargado Y queda bonito Digno No la estructura No la estructura Eso sí me queda La estructura No queda para Pero si va a seguir Trabajando Sí A lo mejor Lo puedes poner En julio Agosto Se pierde No sé cómo Usted está Es que en el proceso De las fiestas Es que la fabrica Exactamente Nos va a dar A medio camino La fabricación Sí No importa Está bien Es que la fabricación No son tan raras A lo mejor Ya en julio La tenemos instalada Sí Ya por primera Sí Es que son elementos De sección Para la tarea De tequila Sí Exactamente Entonces La propuesta sería Modificar el acuerdo Ayuntamiento Número 603 Guión 2018 Diagonal 2020 Con fecha del 20 de enero El presente año Es donde diga Que se da Por la publicación directa ¿Cómo estamos Señor Mero? Perfecto ¿Les parece que Estén de acuerdo Y nada más Aquí mismo Hay que ponerlo Del tema De Lo de la realización Del cargo porque dijeron que si la misma empresa lo hacía, lo absorbía si se hacía licitación lo va a entregar pero lo va a absorber el gas pasamos al punto número cuatro que son puntos varios y pasamos a un punto número cinco yo quería proponer algo en cuestión de delegaciones pero es que siempre las delegaciones son de muchas subjetas pero el carajo siempre se involucra la delegación entonces mi propuesta sería que se formule un comité una delegación y que sea bien obviamente son par normales no beneficios entonces mi propuesta sería un reino porque lo podemos turnar a justilidades solo y lo vemos después en otra comisión también entonces viendo el punto varios pasamos al punto número cinco que es la comisión ok entonces siendo la una de la tarde el punto damos por terminada esta comisión número treinta de espectáculos con el tema que se puede o no gracias